A Roberto Soldado, balón para Antonio Puertas, puede ser oportunidad de gol y lo es En un minuto y cuatro segundos, gol, 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 gol ¡Gol! Del Granada se la comió Junior Firpo, apareció Roberto Soldado para meter ese centro Y el remate final de Asís para lograr en el nuevo Los Cármenes en un minuto y cuatro segundos este 1-0. Quedó retratadísimo Junior Firpo. Granada 1-0, Barça 0.